Yo hace ya tiempo que he superado tanto la timidez como la arrogancia a la hora de hablar de mí mismo, porque no se trata de un acto de exhibición, sino precisamente de dar a conocer, compartir. Y es un poco también la parábola de los talentos, cuando Jesús dice que el Señor nos ha dado a cada uno unos talentos y que no puedes decir que por timidez o por vergüenza o por cualquier otra razón los ocultas. Hay que darlos a conocer. Yo por eso digo que ya no me da vergüenza el hablar de mí mismo y no lo hago por exhibición ni porque crea que mi vida es más interesante que la de cualquier otro. Pero sí que es cierto que el Señor se ha manifestado. Y voy a contaros un poco eso, cómo el Señor se manifestó. Y yo mismo no dejo de admirarme, después de muchos años, de cómo el Señor se manifestó en mi vida, siendo ya un niño, un niño de cinco o seis años. Y recuerdo con claridad, pues, la intensidad de mi experiencia religiosa. En concreto, me tomé una comunión muy pequeñita, debían ser a los seis años. Y recuerdo con toda claridad que sobre los siete años, pues, yo estaba en la iglesia de mi pueblo y estaba en el banco preparándome para la confesión. Y de repente me pasó un flash por la cabeza de que me podía morir. Y yo pensé, uy, qué pena, porque si me muero no podré ser sacerdote, no podré ser cura. Ya a esas edades, a los siete años, yo ya tenía totalmente claro que quería ser cura. Poco después, el maestro de mi pueblo, pues, en la escuela, un día, dijo que si alguno de nosotros quería ir al seminario, ¿no? Y yo levanté la mano, con total decisión. A partir de ahí, todo el mundo se empezó a reír de mí. Y me decían, me llamaban el monjoro, me acuerdo perfectamente, ¿no? Con mucha crueldad. Y otra cosa que me admira poderosísimamente, ¿no? Porque yo era muy tímido y muy sensible, ¿no? Pues que en los pueblos, curiosamente, hace muchos años, pues, la religión era básicamente cosa de mujeres. Y entonces, pues, la distribución era muy curiosa, ¿no? Porque las mujeres ocupaban la nave. Y los hombres se iban a la tribuna. Siempre era igual. Y a la hora de comulgar, solo iban a comulgar las mujeres. Porque a los hombres les parecía que era una cosa de mujeres ir a comulgar. Y nada más iba una vez al año. Por Pascua, Florida. Y yo recuerdo, ¿no? Que siendo yo un niño de siete, ocho añitos, pues, iba con los hombres a la tribuna, pero a la hora de la comunión yo bajaba las escaleras, sabiendo que todo el mundo me estaba mirando y estaba riendo de mí. Yo bajaba las escaleras y me unía a las mujeres, recibía la comunión y volvía, ¿no? Y nunca dejé de hacerlo. Y yo me digo, bueno, ¿y de dónde sacaré yo esa fuerza, no? Para que no me acobiasen. Y luego otra cosa que también me llama muchísimo la atención era que los domingos, por la tarde, solía ser sobre las tres de la tarde, ¿de acuerdo? Recuerdo, había rosario y yo solía ir. Nadie me lo pedía. Yo sencillamente me gustaba. Y digo, ¿y cómo es posible que un niño de siete, ocho años quiera ir con las mujeres con perdón al coñazo del rosario? Pues ahí iba yo. Con todas las mujeres y nadie me lo pedía, ni mi madre, ni mi padre, ni nada. Y esto yo me sorprendo, porque en mi casa, pues sí, era una casa religiosa, pero nadie ni me presionó, ni me obligó, ni me intentó convencer, nada. Surgía de la más profunda libertad interior. Mi madre después nos llevó a un colegio de dominicos, porque ella tenía ilusión también de que conociéramos a los dominicos. Y a los diez años, pues me llevó, nos llevó a mi hermano y a mí. Y ahí, pues crecí, desde los diez años hasta los diecisiete, ¿no? Como un niño, pues, estudioso, buenecito, muy centrado. Y bien, la vida me fue bien. La vida en un colegio, no voy a aburriros, no es fácil, dura, muy dura. Y yo recuerdo, ¿no? Pues que al acabar primero de BUP, pues el padre que estaba a nuestro cargo, pues me llamó al acabar el curso para felicitarme, para decirme lo bueno que era. Y también cuando he venido a mis padres, pues le felicitaban, ¿no? Por lo bueno es que éramos mi hermano y yo, yo muy contento. Bueno, pues, en segundo de BUP, qué curioso, porque todo es precioso y podía estar hablando muchísimas horas, ¿no? Yo veía, yo estaba entonces en primero de BUP, que los de tercero de BUP, ¿no? Pues tenían reuniones con chicas. Y a mí mismo me daba una envidia. Entonces yo le dije al padre en cuestión, padre, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no tenemos reuniones como estos? Y no me hacía caso. Pero yo insistía y seguía insistiendo. Padre, que a ver si también se las arregla usted para que nosotros podamos tener reuniones con chicas. Total, que tanto le debía dar la vara que al final dice, bueno, ese grupo con el que se reúnen, los de tercero de BUP, pues no puede ser. Resulta que los que se reunían, con los que se reunían los de tercero de BUP, era con un grupo de la Legión de María. No puede ser, pero va a venir otro grupo que se llaman los carismáticos. Yo no tenía ni idea de qué eran los carismáticos. Yo lo único que me interesaba es que hubieran chicas. Total, que vinieron un sábado y con tan mala suerte que ese sábado yo estuve fuera. Llegué pero a los postres. O sea, les pude ver, ¿no? Y era un grupito como de unas 25 personas, ¿no? De diferentes edades. Y me acuerdo que me contaron mis compañeros, ¿no? Pues que había sido muy bonito. Que la gente aplaudía, que levantaba las manos y tal. Y que les había gustado mucho. Y fíjate, vinieron... ¡Qué cielos, ¿no? Del grupo de oración de Valladolid vinieron a nuestro colegio, que está bastante lejos. Bueno, pues nos invitaron a que fuésemos también a su grupo de oración que se reunía los jueves. Los jueves por la tarde, sobre las siete y media. De modo que nos invitaron y al jueves siguiente fuimos. Y pues nos gustó mucho. A mí me gustó mucho, ¿no? Pues eso... Ya sabéis lo que es una oración, ¿no? Y eso fue... Eso fue en marzo de 1979. Tela, ¿eh? 1979. Eso fue en marzo. Bueno, pues seguimos yendo. Los jueves por la tarde íbamos a la oración y nos lo pasábamos bien, nos gustaba. Pero yo poco a poco, yo poco a poco, como que me fui apagando y fui perdiendo interés. Y yo pensaba, pues, que... que yo, pues, no tenía por qué envidiar a nadie, que yo tenía mi vocación y que yo, pues, estaba muy cerca de Dios. Y poco a poco, realmente fui perdiendo interés. No me interesaba. Llegó el verano y ese verano fui a misa, recuerdo, todos los días. Pero noté que algo no iba bien en mi vida. No sabía muy bien qué era. Total, que volví al colegio en septiembre, unos días más tarde que el resto. Y qué bonito es todo y qué interesante y qué maravilloso. Bueno, pues, en mi clase, el más trasto, el más... No voy a decir gandul, pero el más travieso que se llamaba Santiago, Santiago Rodríguez Iglesias, resulta que este chico había estado muy unido a tres miembros del grupo de oración y estos tres miembros pertenecían, además, a una secta, la secta de los niños de Dios, que a lo mejor habéis oído hablar de ella. Una secta un poco complicada. Pero, de alguna manera, ellos habían sido recibidos, escogidos en el grupo de oración de Valladolid y mi amigo, pues, estuvo ese verano muy cerca de ellos y le convirtieron. Estaba... Estaba total que cuando yo llegué, acuerdo que estaba yo en el dormitorio, ¿no? Y estaba colocando mis cosas en el armario y yo traía un radiocasete con música y me acuerdo que puse la música. Bob Dylan. Yo estaba escuchando la música y yo le decía a Santiago, escucha la música que es muy bonita. Y me decía, escúchame tú a mí. Y me decía, mira lo que dice aquí la Biblia, que Jesús es amor y empezaba a hablar de la Biblia. Dice, déjate en paz de la Biblia, escucha la música. Él estaba obsesionado. Oye, pues, ¿os podréis creer? Al cabo de dos o tres días me convenció a mí también. Porque yo vi en él algo genuino, algo auténtico. Y me acuerdo que solíamos quedar en los recreos para hablar de la Biblia, para hablar de Dios, para hablar de Jesús y lo pasábamos genial. Bueno, pues, pocos días más tarde se celebró la tercera asamblea de la Renovación Carismática en Madrid, en nuestro convento de Alcobendas y fuimos, fuimos un grupo de Valladolid y también nos invitaron a un grupo de estudiantes. Y, bueno, pues fue para mí un... nunca lo olvidaré. Pero lo más interesante de todo fue un momento que estábamos en la capilla, en la gran capilla, la preciosa capilla de nuestro convento y en el altar había un grupo de jóvenes que estaban dando testimonio. No me acuerdo de lo que dije. No estaban hablando de cosas bonitas. Yo también te acuerdo de eso. Más bien de dificultades. Pero yo lo que recuerdo con total claridad es que yo vi, ¿no? Que aquellos chicos tenían o disfrutaban de algo que yo no tenía. y eso me puso muy nervioso, muy inquieto. Y yo le dije a un compañero, oye, ¿qué será eso que tiene esta gente? Y me dijo, no, ese es el espíritu. Entonces, yo volví al colegio y yo pensé, Dios mío, esta gente tiene el espíritu y yo no tengo el espíritu. Esto es muy gordo. Entonces, yo me propuse, yo entendí claramente en aquel momento con mis diecisiete añitos que toda mi vida la felicidad, la infelicidad, el éxito, el fracaso, todo dependía del espíritu. Entonces, me acuerdo que le escribí una carta a mis padres y les dije, mira, queridos padres, os escribo para deciros que tengo que ocuparme de cosas muy importantes, cosas de mi vocación y cosas espirituales y que por tanto, pues mis estudios van a bajar y van a bajar mis notas. Y así se lo escribí y ellos me recibieron la carta y me acogieron y me lo aceptaron. Entonces, todo el tercero debut fue tratar de entender qué es aquello del espíritu y en concreto, en concreto, se me hacía muy vivo, tremendamente vivo, ¿no? O tremendamente vivas las palabras que le dijo Jesús a la samaritana. Después de que Jesús se presenta a ella y le dice, oye, dame de beber y ella le dice, pero bueno, ¿cómo quieres? Tú eres judío y tú eres samaritano y entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Esas palabras como que me las decía Jesús a mí, Vicente, tú te crees que sabes mucho, pero si tú conocieras el don de Dios, tú conocieras el espíritu, entonces yo entendí que yo quería aquello, yo quería ser don de Dios más que nada en el mundo. Bueno, pues cuando miro para atrás, después de esos de 40 años, porque ya han pasado 40 años desde entonces, no puedo dejar de sentirme emocionado y gozoso de que el Señor a mis 17 añitos ya me hubiera mostrado con total y absoluta claridad que si hay algo que importa en la vida es el don de Dios. Y durante estos 40 años se ha repetido o se repiten continuamente las palabras de Jesús. Vicente, si conocieras el don de Dios y he entendido muchas cosas, lo primero que he entendido porque también esto es para ti es que el desearlo el desearlo es haberlo recibido ya. Si no lo hubiera recibido no lo desearías, si yo no lo hubiera recibido ya no lo desearía. Luego, lo que sí que es cierto es que yo tenía una idea totalmente equivocada de lo que era el espíritu. Creo que he hablado de ello ya en alguna otra charla porque yo leía los testimonios de la renovación de muchos libros sobre todo me acuerdo de un libro escrito por un jesuita que se llamaba Yo hago un mundo nuevo. Entonces, el espíritu era básicamente una experiencia intensa, emocional, muy gratificante, muy gozosa, físicamente incluso se experimentaba como calor. Entonces, yo quería eso e identificaba eso con el espíritu. Pero luego me he dado cuenta de que el espíritu puede ser eso pero puede no ser eso. Es decir, que cómo el espíritu se manifiesta en las personas varía totalmente. Y todos estos 40 años y los que queda es ir descubriendo cada vez más el espíritu. Muchos de nosotros hemos descubierto el espíritu como oposición a las obras personales, a mi ego, a mi arrogancia y con todo derecho. Hay una frase preciosa en el libro de Zacarías que dice no por la fuerza ni por el poder sino por el espíritu de Dios. y hoy mismo estamos celebrando la natividad de la Virgen y vemos que la Virgen que por cierto para mí es una de las peores entendidas de toda la Biblia como Abraham porque dejadme que os diga algo la Virgen es como un título de gloria ser virgen. El otro día escuchaba también por la televisión que en un pueblo de la provincia de Ciudad Real puertollano celebran las fiestas de la Virgen de la Gracia y decía una mujer que la Virgen es pura la Virgen pureza pero en el tiempo de Jesús en su tiempo ser virgen no era ningún signo de gloria más bien lo contrario porque era signo de esterilidad lo que era la gloria era ser madre tener hijos eso era la gloria pero ser virgen para nada de hecho pues María se asocia con su prima Isabel que era estéril entonces como digo pues María ha estado muy mal entendida se ha asociado a la virginidad con la pureza sexual no tiene nada que ver en la Biblia la virginidad es más bien la impotencia una situación de debilidad de incapacidad de dar fruto y es en esa virginidad insisto que no tiene nada que ver con la pureza sexual donde Dios actúa donde Dios actúa cuando dice el profeta de Jerem e Isaías que la virgen va a dar fruto se refiere a eso no porque sea muy pura sexualmente hablando sino porque es incapaz y porque la virgen es capaz por el don del espíritu como hemos escuchado también en el evangelio de hoy y el espíritu es el que da vida es el dador de vida te lo decimos en el credo señor y dador de vida cuánto gozo cuánto gozo hemos experimentado hemos sentido con el don de Dios el espíritu que nos ha quitado el miedo a un Dios severo a un Dios autoritario a un Dios que premia y castiga el espíritu que lo hemos entendido lo hemos experimentado como el ser más profundo de nuestro mismo ser no